Sí. Bueno, estamos esperando, como ustedes ven allí, vemos a los cuatro de los cinco voceros asignados por el Comando de la Unidad, Chubo Torrealba, Enrique Márquez, Julio Borges y Freddy Kevara. Veamos lo que dice Chubo Torrealba. De esta jornada electoral, son varios los mensajes que nos interesa difundir en esta hora. Son las 12 y 35 minutos de este 6 de diciembre. Lo primero, darle una felicitación al pueblo venezolano, porque el hecho de que estemos hoy realizando unas elecciones es consecuencia de la lucha del pueblo venezolano. Hace apenas seis meses estábamos nosotros haciendo marchas, manifestaciones, protestas, dentro y fuera del país reclamando que se fijara la fecha para las elecciones. Hasta huelgas de hambre hicieron nuestros presos políticos para que hubiera fecha de las elecciones. Los ciudadanos, los estudiantes, los militantes de la Unidad Democrática luchando por esto. Bueno, tenemos elecciones y podemos informar hoy tres cosas. La primera, queremos felicitar al civismo de los miembros de mesa, de la inmensa mayoría de los miembros y testigos de mesa, que permitió la instalación temprana de estas instancias electorales para que el proceso pudiera fluir. En segundo lugar, felicitar el compromiso ciudadano de los millones de venezolanos que han estado asistiendo ya a las colas. Hay colas en toda Venezuela. Por cierto, están fluyendo de manera rápida porque la herradura, la estructura de la plataforma electoral en cada mesa está funcionando ciertamente con fluidez. Entonces, nuestra felicitación al compromiso de los millones y millones de venezolanos que están acudiendo al proceso. Por eso, en tercer lugar, queremos felicitar también el compromiso profesional de los efectivos del operativo Plan República. La inmensa mayoría de los integrantes de este operativo están desempeñándose con profesionalismo, con apego a la ley, con apego a la Constitución. Los inconvenientes que se han registrado en realidad son absolutamente minoritarios y generalmente no son con efectivos del ejército venezolano, sino con este otro cuerpo, digamos, ad hoc, llamado la milicia. Pero esa es la situación. Nuestro llamado en este momento a las 12 y 35 minutos es a participar, a votar. Esto va bien, señores. Esto va muy bien. Y va bien por producto del compromiso ciudadano, del compromiso de los venezolanos. Este proceso está avanzando como los venezolanos queremos. Por supuesto, también nuestro llamado a que no les dejemos pasar una. Irregularidad detectada, irregularidad confirmada, irregularidad denunciada. No les dejemos pasar una. En ese sentido, queremos denunciar la conducta anticívica de la señal del canal del Estado, del canal venezolano de televisión, transformado en PSUB TV, está desde tempranas horas de la madrugada desarrollando un discurso que viola la veda electoral prácticamente. Eso es una agresión al espíritu cívico del venezolano. Eso no debe ocurrir. Eso no puede seguir ocurriendo. Queremos denunciar también que en distintos puntos del país, sobre todo en la región capital y específicamente con mucha fuerza en el Estado de Aragua, ha habido una proliferación de los puntos rojos del ventajismo. Por cierto, están solos. En la inmensa mayoría están solos. A estas alturas del partido, el país ya tomó su decisión. Pero, como es una transgresión a la norma electoral, tenemos el deber de denunciarlo. En tercer lugar, un alerta muy importante. Oye, qué rico poder decirlo así, ¿no? Tal y como dijo Tibisay Lucena hace poco, recuerden, las mesas cierran a las seis de la tarde. Tal y como está en la ley, las mesas cierran a las seis de la tarde. Por una razón, además, que tiene que ver, no solamente con nuestro interés como actor electoral, o con el interés electoral del pueblo venezolano de tener resultados a tempranas horas, sino porque hay que ubicar la actual situación, el actual proceso electoral, en el contexto social del país. Tenemos un severo problema de inseguridad. Y si se extiende el proceso electoral, más allá de lo debido, hasta la nocturnidad, por el interés egoísta de una facción política, ponemos en severo riesgo a todos los actores, incluyendo, fíjense ustedes qué cosa tan curiosa, incluyendo a nuestros hermanos efectivos del Plan República. Entonces, en función del interés nacional, en función del interés de todos los venezolanos, debemos certificar que las mesas que no tengan colas de votantes, en efecto, cierren a las seis de la tarde. Posteriormente, debemos estar atentos a asistir a la auditoría de las cajas que estén sorteadas para tal efecto. Debemos recordar que es un acto público, es un evento público, y la única limitación de participación tiene que ver con el espacio físico y el sentido común. El evento electoral se produce generalmente en instalaciones educativas, en salones de clase, y allí hay una capacidad determinada, pero es un acto público. Y finalmente, a esperar en actitud vigilante, en vigilancia ciudadana, los resultados electorales para que lo que anuncia el CNE se corresponda efectivamente con la decisión soberana expresada en las urnas electorales. De eso se trata, entonces, señores, a votar. A votar con alegría, a votar con firmeza, a votar con serenidad, y a votar con la decisión de que hoy gana Venezuela. Estamos absolutamente claros en eso. Hoy gana Venezuela. Estamos atentos a sus preguntas. Primera pregunta, Mildred Manrique de 800 Noticias. Buenas tardes. Se han reportado muchísimas denuncias en cuanto a los votos nulos. Se están presentando muchas fallas en los tarjetones, incluso presencié una en el CBA de las Mercedes, en donde tuvieron que cerrar dos mesas a las 11 de la mañana, porque los tarjetones no están funcionando. A esta hora todavía siguen sin las mesas inactivas. Otra pregunta tiene... Quiero saber cómo están manejando ese tema, qué porcentaje de votos nulos maneja el comando. Y una segunda pregunta tiene que ver con los observadores internacionales. También he recibido denuncias sobre que no los han dejado entrar a los centros de votación. ¿Cómo está siendo el trabajo que están ejerciendo en este momento en las elecciones? Va a responder a esta pregunta nuestro responsable de maquinaria electoral, Enrique Márquez. Bien, gracias. Sí, efectivamente hubo varias denuncias acerca de los votos nulos. Es importante advertirle a la ciudadanía, al electorado, que ponga mucho cuidado al votar. Es muy sencillo, es muy sencillo votar. Debe presionar la tarjeta que es de su elección, debe presionarla en seleccionar todo, o en las opciones lista y nominal. Pero si lo presiona en el orden inadecuado, pudiera generarse alguna situación de nulidad, sobre todo en el voto nominal. Entonces hay que poner mucho cuidado. Es decir, tómese su tiempo frente a la máquina, lee a la pantalla con cuidado antes de darle a votar. Tenemos tiempo para hacerlo. Es importante que cada ciudadano vigile, porque es la primera vigilancia, de que el voto que ha emitido es el correcto. Y si no es el correcto, tiene tiempo de corregir e ir de nuevo a la membrana para subsanarlo. Hemos estado muy pendientes de esto. Al inicio de la jornada, como es tradicional, había algunas máquinas que presentaban ese desperfecto y han ido superándose los inconvenientes. A esta hora, esos inconvenientes son mínimos. Pero llamamos a la ciudadanía, claro, tal como decía Chubo, a que se denuncie adecuadamente y oportunamente la ocurrencia de este tipo de eventos para notificárselo al CNE, para notificárselo a nuestros testigos, para que estén pendientes y subsanarlo. Pero debemos decir que hasta esta hora el inconveniente debido a ese asunto es mínimo. Bueno, mi nombre es Nori Soto de Bloomberg News. Mi pregunta tiene que ver más que todo con algunos rumores que hemos visto desde las redes sociales. De hecho, el diario 2001 publicaba una información de que fueron asesinados dos miembros de mesas de la unidad educativa Valero Ostos, en Caricuado. Y también hay algunos reportes que dicen que hubo un ataque con Granadas en 23 de enero. Otros reportes también hablan de colectivos motorizados amadrentando a algunos votantes en diferentes puntos de la ciudad capital, como en Guarenas y en Los Teques. Entonces, yo quería saber cuál era el pronunciamiento de la mesa de la unidad con respecto a estas denuncias, a este tema y, por supuesto, el mensaje al electorado en estas situaciones. Bueno, mira, sobre ese tema, repito algo que ya dibujé en un trazo grueso anteriormente. Recordemos que este proceso electoral se da en el marco de una profunda crisis económica y social y uno de los rasgos distintivos de la crisis social es el incremento de la inseguridad. Entonces, no es desgraciadamente inusual que se produzcan situaciones que terminen agrediendo a voluntarios, a integrantes del equipo electoral e incluso a efectivos del Plan República en el marco de esta situación de inseguridad generalizada. Sobre el tema de la presencia de elementos irregulares prooficialistas, cosa que ha ocurrido en otros procesos con mucho peso. Esta vez hemos visto que hasta en esa materia la presencia oficialista afortunadamente ha decrecido. Si eso es producto de que se ha deteriorado su capacidad operativa o de que se ha incrementado su vocación cívica, no lo sabemos a ciencia cierta, lo que podemos es más bien hacer votos para que el resto de la jornada electoral transcurra en paz. Llamamos sí a que no se transgreda la norma electoral. En Caricuao fue visto un camión del partido oficialista redes, por ejemplo, haciendo propaganda proselitista. En la Florida fueron vistos puntos proselitistas del PSU y cuando un periodista intentó tomar una gráfica con su teléfono celular fue amenazado, amenazado con arma. Esas cosas han ocurrido. Pero yo subrayo, esto es el cero punto tanto de los casos. La inmensa mayoría de los elementos del proceso son auspiciosos, son positivos y nuestro llamado es a votar, a votar sin miedo, a votar con perseveración, a votar con consistencia. Bueno, la pregunta, son dos preguntas. La primera, qué opinión tiene la mesa de la unidad o más que opinión, qué llamado hacen algunos representantes o seguidores de la oposición en relación a lo que decía Tivisay Lucenas el día de ayer, que se había reportado que algunos sectores políticos muy definidos están creando una especie de rumores a través de las redes sociales y esto quizás pueda crear o enturbiar el ambiente electoral. En segundo lugar, la opinión de la unidad en relación a lo que declarara más temprano la Fiscalía General de la República, Luis Ortega Díaz, bueno, permitir, ya se envió un oficio al CNE, de que Leopoldo López pueda quizás ejercer el derecho al voto, que se mande una mesa electoral a Ramo Verde. ¿Su opinión sobre esa? Bueno, rápidamente, sobre el segundo caso, nos parece un acto de elemental justicia. En primer lugar, Leopoldo López debería estar libre, o sea, no vamos a celebrar que le lleve una mesa electoral para que vote preso. En un país donde, por cierto, hay mesas en Yare, hay mesas en Tocorón, hay mesas en todos los penales, entonces resulta que agradecer que se le permita votar a los presos cuya existencia se niega, porque recuerden que el gobierno no admite que hayan presos políticos, entonces es un contrasentido. En segundo lugar, sobre el tema de los rumores, nosotros dimos respuesta a eso ayer, nosotros declaramos exactamente después, declaró la señora Lucena, pero ahora que hablan del tema de los rumores, quiero decir, sí, que hay una, ya esto no es campaña electoral, ni siquiera campaña electoral ilegal, hay guerra sucia por parte de laboratorios oficialistas, tanto en redes sociales como en ámbitos físicos, han estado distribuyendo volantes supuestamente firmados por el Partido Voluntal Popular, llamando a la no participación electoral, eso, por supuesto, es mentira, eso es guerra sucia. Están distribuyendo, vía redes sociales, pronunciamientos a propósito de una supuesta declaración dada por Jesús Torrealba, de que si nosotros íbamos a ganar, se iba a clausurar el cuartel de la montaña, y no sé qué cosa, y eso ha generado una ola de histeria por parte de laboratorios oficialistas, informo, si hay algún desprevenido que haya recién llegado al país y que no sepa que eso es mentira, bueno, aclaro, eso es mentira, eso es falso, no existe ni el video, ni el audio de esa supuesta declaración, porque sencillamente jamás se dio, eso es una operación, de eso que llaman algunos militares operaciones psicológicas, guerra sucia oficialista, bueno, eso circula por las redes sociales, pero no ha tenido gran impacto, pero es importante denunciarlo, porque en este ambiente de hegemonía comunicacional, es decir, de censura y autocensura, las redes sociales son el último reducto de la libertad de expresión, entonces que las intoxiquen con basura, con basura oficialista, es muy pernicioso para todos los venezolanos. ¿Otra pregunta? Buenas tardes, María José Martínez y Bo Play, dos breves preguntas, tomando en cuenta cómo se ha desarrollado la jornada, a qué aspiran, en qué horario se den los resultados electorales, y segundo, aparte de los votos nulos, y de lo que se ha dicho de presuntos motorizados, que han estado rodeando centros electorales, qué otras denuncias han podido contabilizar ustedes, sobre todo en la constitución de las mesas electorales, temprano pudimos ir a un centro de votación, ubicado en Juan Pablo II, donde hasta las casi siete y media de la mañana, el Plan República no permitía, aparentemente, según denuncias de los propios electores, que se activara, porque faltaban testigos de una fuerza política allí. Entonces, ¿qué otras denuncias han podido contabilizar ustedes, aparte de las que se han comentado? En realidad, ha habido denuncias, ha habido planteamientos, nosotros hemos actuado tal y como hemos anunciado que lo haríamos, sustanciamos la denuncia, la confirmamos y procedemos. Por ejemplo, la irregularidad que acaba de reconocer la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral, sobre el caso de Pedernales, eso es producto de la insistencia de la Unidad Democrática, en relación a esa irregularidad, con nombre y apellido, hasta que la presidenta del CNE, terminó admitiendo que, en efecto, era su personal el que estaba incurriendo en la irregularidad y procedió a su remoción. Pero, insisto en subrayar, ese es un margen extremadamente pequeño de los casos y el sesgo general es de amplia participación. Ahora, usted me pregunta que a qué aspiramos en cuanto al tiempo para la emisión de los resultados. Mira, nosotros aspiramos a que esos resultados sean dados en la brevedad de marzo, no se ufanan, no se jactan de que tenemos el sistema electoral más moderno de la galaxia, al menos de esta parte de la galaxia. Entonces, es absolutamente absurdo que los venezolanos tengan que pasar largas horas de espera, de zozobra, de esos resultados. Ahora, el primer paso para que los resultados sean breves, lo podemos dar los ciudadanos mismos. tiene que ver con el cierre de las mesas. Si nosotros estamos pendientes de votar temprano y de estar a las seis de la tarde en las mesas y de garantizar que las mesas cierren cuando corresponde a acuerdo a la ley, estaremos incrementando la posibilidad, ciertamente, de que haya un anuncio temprano de los resultados. Roca de Telecaribe, buenas tardes. Tengo tres preguntas para ustedes. La primera va enfocada hacia la visita internacional de los expresidentes del mundo que están acá observando el proceso electoral. ¿Han tenido algún tipo de análisis, de opinión acerca de cómo ven ellos el desarrollo del proceso electoral? Por otra parte, el Consejo Nacional Electoral finalmente le concedió el derecho al voto a Leopoldo López. ¿Cómo reciben ustedes esta noticia? ¿Tienen algún adelanto si ya logró ejercer el derecho al voto? Y por otra parte, el ministro de la Defensa hacía una denuncia puntual acerca de personas con indumentaria militar que está ingresando a los centros de votación para cometer presuntos actos violentos dentro de los centros. ¿Cuál es la posición que tiene la mesa de la Unidad Democrática con respecto a esto? Gracias. Bueno, muchas gracias. No, brevemente yo solamente diría lo siguiente. Es importante que nosotros podamos tomar como referencia que la Unidad Democrática hizo un esfuerzo enorme para que pudieran venir muchas personas a compartir con nosotros estas elecciones. Lamentablemente, quien cerró las puertas fue el Gobierno. Pero fíjense ustedes lo que logra la presión. Que el día de ayer, del rechazo total, logramos que se aumentaran las credenciales para los invitados de la Unidad Democrática. Pudimos multiplicar por tres las invitaciones acreditadas de nuestros observadores. Y se logró también que tanto en el caso de los parlamentarios europeos como en el caso de los expresidentes, finalmente, en la noche, el día antes de las elecciones, se le diera también su acreditación. Es una muestra de lo que logra la presión. Y el día de hoy se trata de eso, de luchar por nuestros derechos, de presionar por nuestros derechos. Y la presencia de ellos, en cualquiera de sus formas, ha sido útil. Son personas que han estado, en todos los casos que le hemos presentado, absolutamente resteados en presionar, en abogar, en tratar de que las cosas se resuelvan. Por ejemplo, lo que tú mencionabas, el caso del voto de Leopoldo, el caso, esperamos, de los otros también amigos y hermanos presos políticos, Manuel Rosales, el caso de Antonio Ledesma, que al final no es un favor. El voto no es una gracia, no es un favor que te da nadie, es el derecho que tenemos todos a expresarnos. Y la Venezuela por la cual estamos luchando nosotros hoy, es una Venezuela en la cual todo el mundo sea igual frente a la ley, todo el mundo tenga derecho, todo el mundo tenga la oportunidad y la misma dignidad. De verdad que eso es el trato que nosotros, a partir de hoy, vamos a ofrecerle a Venezuela. Y si hubiéramos tenido una observación como lo hubiéramos pedido, Unión Europea, Organización de Estados Americanos, UNASUR, imagínense la calidad de elección que hubiéramos tenido en Venezuela y el hecho de que hubiéramos tenido aún mayor presión de la que hemos tenido. Cabe acotar que en este momento, gracias al esfuerzo que ha hecho Timoteo Zambrano en el área internacional, más de 20 países enviaron parlamentarios para estar en la mayoría de los estados. Y eso ha sido un esfuerzo construido por nosotros mismos, que así, como este set que están acá, es producto de un gran esfuerzo del cual nos sentimos muy orgullosos el día de hoy y mucho más orgullosos al final de la jornada. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes ya. Leangélica González, Caracol Radio y Univisión. Quisiera hablar sobre la cobertura de los medios de comunicación. Ustedes hacían una crítica a un medio del Estado por cómo estaba dando cobertura a este evento. Pero se me ocurre poner un ejemplo. Hemos estado acá escuchando por lo menos 18 minutos de lo que ustedes han estado diciendo. Veo el resto de los canales que tienen acá en los distintos monitores y en ninguna ha salido la declaración que ustedes están dando. Debería, como una parcialidad, transmitirse también esa información, además de lo que está sucediendo, aparte, por supuesto, en el proceso. Entonces, quiero saber cómo han sentido ustedes o cómo han visto ustedes que ha sido este proceso en la cobertura periodística, en la cobertura de los medios, sobre todo porque el mensaje que ustedes dan probablemente no llega a la mayoría de los venezolanos si no se traslada a otras plataformas como redes sociales. Fíjate, dos cosas sobre eso que te agradezco la pregunta. En primer lugar, eso nos habla del carácter de todo este evento. Hay gente que dice que las elecciones son una fiesta democrática. Sí, las elecciones son una fiesta democrática en un país normal, en una democracia funcional. En este país y en este momento la elección es una conquista ciudadana, es un combate ciudadano, es una lucha de los venezolanos que se expresa incluso en el ámbito comunicacional. Nosotros podemos decir, ya no se puede hacer alusión por supuesto a las encuestas, nosotros somos respetuosos de la ley, nosotros no somos el gobierno ni somos BTV, nosotros somos respetuosos de la ley, pero ustedes saben cómo terminaron las encuestas al final del proceso de la campaña electoral. Es decir, nuestra campaña, a pesar de que estuvo basada fundamentalmente en el cara a cara y en la utilización, por cierto, ingeniosa, audaz, incisiva de las redes sociales, esa campaña humilde, esa campaña es ganadora. ¿Qué está ocurriendo ahorita? Bueno, ahorita nosotros estamos diciendo estas verdades y estas verdades se están abriendo paso. Les pongo otro ejemplo. Cuando cerró la campaña electoral con ese gesto monstruoso de ventajismo que fue la megacadena comprada por el gobierno, dos horas, cuatro candidatos hablando paja, ¿no? En una transmisión absurda, ventajista. Nosotros llamamos al país a la jornada apaga el ventajismo. Eso fue trending topic durante 48 horas, primera vez que eso ocurre, durante dos días consecutivos. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, que hay un país que tomó su decisión, hay un país que no es influenciable simplemente por la manipulación del gobierno a través de la censura y de la autocensura y que, bueno, la verdad, se abre paso. Quiero reivindicar también un esfuerzo muy importante de los periodistas que trabajan voluntariamente para la unidad. Esta es la primera jornada electoral en la historia de Venezuela transmitida en vivo y en directo por las redes y a través de Periscope. Pueden ustedes ubicar el canal en YouTube, entran a YouTube, ponen el buscador sala de prensa unidad y van a ver la transmisión en vivo en tiempo real de toda la incidencia, casi 24 horas o la pueden buscar a través de nuestra página web www.unidadvenezuela.org hecho con las uñas, con una calidad y sobre todo con una decencia profesional, con un apego a la ética profesional. ¿Para qué es un periodista? No es para callar la verdad, es para difundirla. Entonces, bueno, allí hay unos espacios, yo entiendo y comparto la preocupación profesional y ciudadana que está en tu pregunta y la respuesta es esta, la respuesta es luchar para que la verdad se habrá paso. Muchísimas gracias. dentro de una hora más o menos habrá una nueva rueda de prensa con invitación al voto de diferentes actores sociales y de invitados internacionales. del comando de la Venezuela unida buenas noticias. Decía Chubo Torrealba hace unos minutos hablaba de la importancia de tener esta ventana, esto que está sucediendo el día de hoy. Es la primera elección como decía Chubo Torrealba que se está cubriendo por Periscope, que se está cubriendo por redes sociales y que se está cubriendo dentro de estas redes sociales este canal de televisión que va vía redes sociales y números increíbles que queremos compartir con todos ustedes porque es una muestra de cómo la internet es un derecho humano que debemos preservar y precisamente preservar para que este tipo de espacios continúen. Fíjense ustedes, este canal ya lleva hasta los momentos unas 13.400 visualizaciones. Ya pues 13.400 personas se han suscrito. Usted puede suscribirse también y ponernos la manito si le gusta o si no le gusta también. Para eso estamos en un país libre y estamos eligiendo el día de hoy. Y también comentarles, imagínense ustedes, yo creo que este es un hecho inédito y corríjanme, tendríamos que buscar algunas estadísticas, pero yo hasta los momentos no he sabido de una transmisión en Venezuela en vivo y directo. No estamos hablando de las que uno ve después, que sí, por supuesto, superan los números, pero en vivo y directo este canal ha llegado y está llegando en estos momentos a más de las 10.000 visualizaciones. O sea, que en este momento nos están viendo más de 10.000 personas en vivo y directo. Así que, si usted tiene un amigo, su hermano, su esposa, su abuelo y no lo sabe poner el internet, porque a veces a los abuelitos les cuesta esto de las redes sociales, usted búsquenle, sintolícele, sintolícele,